Radio Escolar Bicap es una emisora de radio del Centro de Formación y Producción Radiofónica del Bachillerato Integral Comunitario Ayub Polivalente, transmitiendo en la frecuencia del 104.9 FM, con 25 watts de potencia desde la comunidad de Santa María, Tlauitotepec, Mije, Oaxaca. Diálogo en radio, una forma de compartir puntos de vista. Hoy, dialogando con... ...con los contextos, connections con la persona de Santa María, la multitudina de Pegas. grabaciones de Muy buenas tardes, muy buenos días. Depende de la hora que se escuche pues esta grabación que vamos a hacer Nos enteramos, igual por motivos de trabajo, que en el municipio de Tlauitoltepec, en especial en la agencia que se llama Texas, aquí en Tlauitoltepec, pues nos estaban visitando los hermanos Raramuris. Sabemos que están en el norte del país, sabemos que están por Chihuahua, pero muchas veces desconocemos y creo que es importante conocer ahora sí que el trabajo que se está desempeñando. Todo lo que hacemos todos los días es un trabajo y obtenemos a cambio un conocimiento, intercambiamos puntos de vista, intercambiamos cosas cotidianas, pero ahí se adquieren otros conocimientos. Leímos un poquito que hay una iniciativa que se llama Cruce de Caminos. Cuando hablamos Cruce de Caminos en el lenguaje de una cultura original, significa que hay andares, hay procesos, hay procesos de vida, pero de repente estos se cruzan y cuando se cruzan es cuando surge un intercambio sin que sea de manera forzada, sino que es un ambiente muy cotidiano. Bueno, entonces ahorita tenemos a tres compañeros, uno es Mauricio, Rubén y de este lado, Guadalupe Martínez, Martín, Moreno, Miguel. Son tres, me gustaría que platicáramos, que comentáramos y al final seguramente así como yo empecé en la lengua materna, en el Ayuf, igual ustedes al final pues también nos deleitan con esta parte pues de la lengua, de la lengua que nos identifica todavía y que seguramente expresa nuestra forma de ver y concebir nuestro propio mundo. Así que empezaremos la plática contigo Mauricio, cómo surge esta iniciativa, qué es Cruce de Caminos y por qué mucha gente, por no decir que en México la gente está a la expectativa, qué pasa, cómo dos culturas se empiezan a acercar y quieren conocerse y quieren intercambiar y seguramente crecer como culturas. Si nos puedes platicar. Pues antes que nada muchas gracias por la invitación aquí a compartir esta iniciativa. Mi nombre es Mauricio del Villar, yo soy originario del estado de Hidalgo. Tuve la gran oportunidad de vivir ocho años en la Sierra Tarahumara y ahora aquí en Oaxaca llevo cinco años viviendo y durante estos años también tuve la oportunidad de convivir pues con amigos yo diría de ambas culturas, de la cultura rarámuri y de la cultura mije. Y siempre pues es algo que se aprecia mucho y como usted dice a veces no se le reconoce como debería de reconocerse. Entonces a partir de las similitudes entre ambas pueblos originarios surge la idea de Cruce de Caminos y empezamos a platicar con pues miembros de ambas comunidades desde hace tres años. Tenemos una plática, una plática, un diálogo para ver la oportunidad de que como usted dice son veredas que existen desde hace muchos años, son travesías, historias y que yo creo que esta es la primera vez que esta vereda entre Rarámuri y Simiges se cruza y se cruza por una simple razón, compartir experiencias de vida. Esto no tiene ningún fin económico, político, de investigación, más bien es un cruce de caminos para compartir la cotidianidad en un contexto de la fiesta, que eso es muy importante porque pues en la fiesta finalmente muchos de los elementos cotidianos están presentes. Y generar pues una nueva forma de dialogar entre dos culturas tan lejanas geográficamente, pero tan cercanas en su cosmovisión y en su forma de ver la vida, la vida y la cotidianidad. Creemos que también esto va a generar, es una forma como decimos de espejear la cultura del otro, verte en la cultura del otro con sus similitudes pero también con sus diferencias. Y yo pues no quisiera tomar más tiempo, más bien quisiera hablar, que hable Rubén, que hable Guadalupe, pero sin antes agradecer también a la familia de Maximino Vázquez, de Severiano Vázquez, de Severino, Valentina, Leo, a Marco, el ingeniero Marco que también ha estado pues muy presente y realmente nos han hecho sentir como en casa. Ha sido un, no ha habido ningún momento de tensión ni de estrés, más bien ha sido algo que es como estar en casa, entonces sin más pues esa sería como mi introducción. Claro que sí. Pues ahora sí, platicamos con Rubén para conocer cruce de caminos, qué representa para una cultura cruce de caminos, realmente se está cumpliendo las expectativas, realmente las cosas que se pensaron. Luego, desde que estamos ahí, antes de planear el viaje, esto voy a hacer, esto voy a aprender. Se está cumpliendo aquí con los ayuhaui, con los mijes, con nosotros los mijes, este, como un poquito de experiencia. ¿Qué significa cruce de caminos ya en el pensamiento de usted? Bueno, este, pues primero pues darles gracias a los que me invitaron pues este, bueno, pues hace ya de tres años que nos estuvimos platicando ahí este, que vamos a hacer una cruce de camino pues, este, para compartir la experiencia de nosotros, nosotros Rarámuri hacia con mijes pues, este, bueno, pues de mí pues este, yo, pues les platiqué a mi compañero pues de mi comunidad, les dije que vamos a salir a aprender otras cosas de mijes, de otros, de otros indígenas pues, este, para que ellos conozcan su, 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 su fiesta o su fiesta o su tradición pues todo esto, así les platiqué yo al principio cuando, cuando andábamos, cuando yo andaba organizando pues que, les dije yo pues que, que podríamos ir a otros, a otros países o digo a otros estados pues a conocer, para conocer como se trabaja y como hacen la fiesta y todo esto, porque, porque, porque yo pensaba yo que pues, pues este, si está uno en la, en la misma comunidad no, si no sale uno pues no aprende nada pues, pues, bueno pues este, pues todos los días o todos los meses, cada, todos los años, lo ven, lo ven, la misma cosa pues, no cambia las, de, de pensamiento o de, del trabajo pues también, y así como ahora que nos venimos de, bueno pues nosotros pues, eh, y creo que, pues valió la pena de andar para acá pues, este, de conocer, porque ya hemos conocido muchos, bueno conocimos muchos trabajos pues así, de lo que nosotros no tenemos allá en la sierra, y este pues, lo que les digo yo a mi gente pues también, este, que, que empiece a, a, a observar nuevas cosas pues, y, y platicar con nuestros hermanos, mi hija, y pues conocer nuevos, nuevos amigos pues también, y este pues, pues este, pues mi gente pues si dicen pues, si valió la pena venirnos para acá, si yo me quedara, pues no hubiera conocido otros trabajos, otros, otros, otros tipos de comida y así, fiestas, pues todo esto, eso es lo que me contestan cuando les pregunto yo, ahora que estuvimos en la fiesta de aquí de, el Rancho Texas. ¿Qué sabían, bueno, este caso Rubén, ¿qué sabía Rubén antes de los Mijes? Eh, pues yo lo que sabía era, bueno sí, sí, yo iba a mentar, pero no sabía que, que trabajo, hacían como vivían, pues no, no los, no sabía yo, pero sí sabía que habían indígenas Mijes pues también, y este, pero nunca pensé que, este, que un día íbamos a venir para acá. Sí, la gente que seguramente va a escuchar esta grabación, este, pues muy poco sabemos de los Raramuris, yo no sé, aquí está Paco, un alumno aquí del, del Bicap, y cuando nos dicen, pues ay Raramuris, serán mexicanos, es, es, es un delito no saber, este, que somos también culturas originales, y seguramente mucha gente en el país no sabe de los, de los Mijes, no sabe, más que en algunos casos cuando hay una desgracia, algún evento, ahí sí todo el mundo se entera. Para mí la magia de este cruce de caminos es que estamos, nos estamos, nos estamos acercando, y ya mucha gente, mucha gente de, de la agencia de Texas, pues se le va a quedar en la memoria de por vida, que los visitaron unos hermanos Raramuris, y tal vez en el futuro ellos ya sepan y visiten al pueblo Raramuris, y esa es la ganancia, porque el reconocimiento que nos damos nosotros, y yo te preguntaría, antes de pasar con el señor Guadalupe, este, ¿qué te deja esta experiencia? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? Pues, pues lo que no me gustó, pues, para mí no hay, y lo que sí me gustó, pues... Aparte del mezcal, decía Mauricio. Ah, sí. La cruda, ¿no? No, pues... En Texas hay buen pulque. Sí. ¿Ya probaron pulque? Sí, ya probamos. Sí, sí, ya probamos este, pero... Pero estuvo bien. La fiesta me gustó mucho, y me gustó conocer al... El... 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 El que le llaman. ¿Ya subieron al sempoate? Sí, hasta allá arriba. ¿Llegaron para la punta? Sí. Sí, y esto, pues, nunca sabía yo que... Que había un... Un cerro sagrado. Un cerro sagrado, pues, así, y este, pues... Me dio mucho gusto, pues, ahí, a subir ahí, en ese cerro, pues... De verlos, cómo... Cómo dan las ofrendas ahí, y todo esto. Eh... Pues, sí había visto, pero... Más en la... En la foto, en la... En los libros, pues, así, sí he visto que... Que Sempoate, que otras cosas, otros... Otras historias sí he visto, pero... Pero no así, con mi simple vista, pues... Claro. Siempre es mejor ver las cosas. Ver las cosas, sí. ¿Qué hay de parecido entre los raramburis y los ayunca? Este... Pues, la fiesta sí hace un poco diferente, y nosotros allá sí hacemos diferente, pues. Pero como la vestimenta, eso sí son igualitos, pues, como las mujeres de allá, de Chihuahua. Bueno, así se visten también. Pero nunca pensé que se vestían así. Porque... Porque he ido a Chiapas, pues, allá sí se visten diferente, pues. Y no como acá. Sí. Sí, este... Pero el problema aquí, es que hay gente que nos quiere vestir todos iguales. Que todos, todos, todos igualitos. Y cuando México es un país muy diverso, vamos a empezar con la alimentación, vamos a empezar con la vestimenta que usted dice. Ajá. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su forma de comer, cada quien tiene su forma de vestir, pero nos podemos entender en un cruce de caminos. Sí. Sí, de ahí es donde podemos entender y ver todo, pues. Claro. Al otro, regresamos con usted. Bueno, vamos también a platicar con el señor Guadalupe, que también, pues, pertenece a la cultura Rarámuri. No sé, a mí se me quedó lo de Huidrarica, no sé. Rarámuri. Y este... Y platicar cómo se ha sentido. ¿Qué le ha parecido este cruce de caminos, este intercambio de, pues ahora sí que de experiencias? Pero experiencias no escritas, sino experiencias vividas. ¿Qué le parece? Pues, no, pues muy bonito se ve por acá, así, de él, para esta parte acá. Y eso sí, me gustó a mí, porque por allá no es igual como aquí. Allá es como, ahorita está como muy seco. Seco. Seco están allá cuando vinimos. No, allá, pues, más allá empieza a llover como, como casi de media o este mes o el último, pues a veces. Sí, por eso acá, de como parece, ya como por ahí, agosto, y luego, por eso me guste mucho. Y luego, pues, hacen pocos diferentes la fiesta. Todos bailan también diferente. Claro. ¿Usted tiene un cargo allá en su municipio? Sí, de la comunidad, sí. De la comunidad. ¿Cómo se llama el cargo que usted tiene? El gobernador. ¿Usted es gobernador? Sí. Siriam, ¿no? O sea, de nosotros mismos. Es gobernador, pero de los, de los Raramuris. Sí, Raramuris. Le llaman Siriam. 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 ¿Qué significa? Pues, ese es de gobernador, pues le dicen, pero ese es como trabajan ahí, pues, en cargo. ¿Y a usted cómo lo eligieron? ¿Cómo lo eligieron? Ajá. ¿Lo votaron? Sí. La gente dijo, queremos que don Guadalupe sea el gobernador. Sí. Ah, perfecto. Todavía es más o menos como se hace aquí en la región. Andale, así. La gente elige, la gente no se ofrece. Sí. La gente reconoce el trabajo de alguien que ha desempeñado toda su vida, ¿no? Ajá. En una cultura. ¿Qué le parece Tlaúy? No, pues, tan bonito que así aquí, pues, este, de los, aquí como su edad, hay referente aquí poquitos. Hay muchas casas por todo lado de aquí. No hay nada muy separado que hay de las casas de allá donde vivimos nosotros, del estado de Chihuahua, pues, sí, pero como decía, de su edad, pues, es como, ya, ya, sí hay casas ahí. Para la gente, Raramuri, ¿qué hacen en un día normal? Pues, trabajan también. ¿En qué trabajan? De, pues, por recultura también. ¿La agricultura igual? Sí, también, pero ahorita está como apenas, sí está maicito. Está creciendo apenas. Sí, apenas, en parte, apenas naciendo, pero muy seco, necesita que buscar lo que hay húmedo, pues, para sembrar, para que nazca. Entonces, pues, cuando está seco, pues, cuando está seco, pues, nadie puede nacer, ¿verdad? Sí. Y aparte de la agricultura, ¿qué más hacen, este, para, este, animalitos? Animales, sí, ganados, archivos, borregos, así, gallinas, coches, pues, también tenemos, pero poco, pues, pues, es, como casi no hay, o así a decir, a, ahí del pueblo donde vivimos nosotros, está muy pobre, ahí no, casi no hay unos, cuantos tienen, otros no tienen planos, así, así vivimos nosotros allá. Sí, a Mauricio saben bien que, que él ya conoce, ha ido para allá, y como, cual, como vivemos, así, no cree que tenemos la casa que hay como aquí, allá no. ¿No hay casa de material todavía? No, no hay, no hay, no hay, pues, pues, sí hay, pero ese como, pinos, hacen, pueden labrar pinos y hacen trabas, así, ya. Las casitas de madera, ¿no? Madera, sí. Sí, 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 con troncos, por ahí, lo van juntando. Sí, sí, andándale, así, casi no hay odía, tienen casa oscura de esos allá, aparte, pues, más antes, para los techos, y el tejabán, todo eso, lo hacen, el mismo material, le dicen canoa. Canoa. Sí, así vivíamos, pero, a después, pues, sí, si hay apoyo por municipio, a pedir lámina, pues, ya, algunos ya tienen lámina también ahora, pero, pero, lo mismo, madera de abajo del, del techo, de esa madera de, hace trabajo, pues. Claro. Así, así vivimos nosotros allá. Allá, este, ¿a cuántas horas está de Chihuahua? Siempre, no, Chihuahua, se queda muy lejos. ¿Queda lejos? Sí. Nosotros estamos aquí a dos horas de la ciudad de Oaxaca, de la ciudad más cercana, de Chihuahua, los rarámuris, ¿cuántas horas hay que viajar? No, pues, en camión, pues, sí, tres, cinco horas. De, de, de la casa. Sí. Sí, puede ser en el camión, porque. Bueno, desde nuestra comunidad, desde nuestra comunidad son, son como ocho horas. ¿Ocho horas? Bueno, a pie, pues. ¿Y qué caminando? ¿Caminando? Caminando, pues, casi, no hay, de los muebles, no hay, pues. Ah, de, de una, de un pueblito que se llama Cril. Cril. Para llegar hasta ahí son, sí, son seis horas. Seis. Seis horas y hay otro camino que está por acá, que está más cerca y ahí hace cuatro horas para ir a agarrar el camión. O sea, hay que caminar cuatro horas para tomar un camión y llegar a la ciudad. Sí. A la ciudad de Cril. A la ciudad de Cril, sí. Al pueblo, pues. Pero cuatro horas antes hay que caminar. Ajá. Y caminando así a pie, pues. Y rapidito. Sí. Pues, ay, más o menos, caminando, porque también se quedó la verdad. Ay, más o menos. No, pues, este, es una forma de conocer. Nosotros queremos conocer cómo viven. Muy poca gente, seguramente, por viajar hasta donde viven ustedes. Por eso quisimos aprovechar y conocer, porque de eso se trata, de ir conociendo otras, otras culturas originales, pero de viva voz. Porque mucha gente cuenta historias, pero le pone de su cosecha. Sí. Y es diferente cuando alguien lo dice así. Pues, nosotros caminamos cuatro horas, cinco horas, hasta encontrar un pueblo. Qué bueno. Este, me gustaría preguntarles, igual, Jorge, a los dos, ¿cómo se dice en Raramuri, cruce de caminos? ¿Y qué significa N, en la lengua Raramuri, cruce de caminos? Porque luego tiene una connotación muy diferente. Cruce de camino. Cruce de camino es, este... Este... Bowe Natipurwame. Creo que así es mi tradición. Es que es un poco difícil para traducir. Sí, sí. Por qué no se puede traducir. ¿Cómo, cómo, cómo dijo? Bowe Natipurwame. ¿Qué significa? ¿Qué tradujiste? Pues, es... Bowe es camino. Ah, Bowe. Bowe. Sí. Y Natipurwame es como encontrar. 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 Encontrar un camino. ¿Cómo es, Mauricio? Ya no se cruzó, se encontrar un camino. ¿Cómo le llaman cuando en la montaña hay un... Pues, este... Donde ponen las cruz... Donde se cruzan, ¿no? Las travesías. Donde cruzan, pues, es... El montón de piedras. Pues, ahí es, este... Es como... No hay cuenta que es... Para mí es como pasar, pues, este... O si miruame, así es. O sea, pasar es si miruame. Si miruame. Pasar. Sí. Pasar como una colina. Ajá. Como un montoncito. Sí. Una montañita. Ajá. Bueno, pues, la verdad es que hay una riqueza para la gente que hablamos alguna lengua materna. Hay una riqueza muy, muy grande. Porque no coincide con el español. Entonces, ese es el pensamiento filosófico que cada cultura original trae. Igual la traducción es cruce de caminos. Lo que decía Rubén, no. Es encontrar el camino. Y eso es, este... Y seguramente aquí se encontraron varios caminos. Sí. Algo más que quieran comentar en este... Pues, una plática rápida con la gente que nos visita, que viene de... Pues, de Chihuahua. Lejos, retirado de Chihuahua. Para nosotros, desde aquí del sureste mexicano al norte de México, pues, es casi, casi por los opuestos. Pero bueno, hay mucha coincidencia, decía Mauricio. Algo más que quiera platicarnos, comentar, o decirnos un pensamiento en Raramuri. Algo que nos quiera comentar. Eh, mire... Bueno... Aquí lo que... Veo aquí las... Las... Tus palabras... Este... Lo hago valer mucho porque ustedes... Es... Como todos, todos los del pueblo hablan su y... Su... Rayú. Sí, su palabra, pues, su idioma, o como puedo decir así. Le llamamos lengua. Lengua, pues. Ah, sí. Lengua. Sí, como... Como es... Porque así hemos andado pensando, pues, como que todos estos no... No cambian de español, pues, o sea, no hablan español, pues, y todos con su... Con su propia lengua. Y como nosotros allá, este... Cuando alguien va a la ciudad, ya no quiere hablar, este... De su lengua, pues. El Raramuri. El Raramuri ya no quiere hablar. Ya habla puro en español. Y aquí... Aquí es lo que veo muy diferente, que todo mundo habla con su lengua, sí. Y eso, pues, se me hace muy... Muy valioso esa... Esa palabra, pues, pues, que... Bueno, y nosotros también... Allá, pues, los que no vamos a la ciudad, bueno, sí. Ya... Estamos conservando todavía la lengua. El Raramuri, pues. Un saludo que nos digan en Raramuri. Que estén bien. Bueno, muchas gracias. El Raramuri, pues. Bueno, que nos vamos a... Cla... Tlahuito, Tlpec. Tlahuito, Tlpec, pues. Ahí en el rancho, Texas, pues. Digo, ahora tenemos que ganar el muchachito. 7. 8. 13. 21. 22. 24. 24. 25. 26. 26. 25. 26. lo que quise decir es miremos que estén bien todos ustedes los hermanos Mijes todos los de aquí de Tlahu y Tultepec y los del Rancho Texas también y este pues es muy bonito hablar así en nuestra lengua pues en nuestra lengua materna pues así como nos enseñó nuestra madre y así debemos de seguir hablando pues no cambiar de nuestra lengua materna y pues seguir platicando es muy bonito así y es todo, gracias así Don Guadalupe, algo que nos quiera comentar un saludo igual en Raramuri con el gobierno de Tlahu que tienes que contar con los niños pero bueno, a ver qué le territorio nos ayudó a la lengua de Tlahu que está en la lengua materna y de la lengua materna ahora, en su mano, está en la lengua materna entonces, el niño se le dio a la lengua materna y se le dio a la lengua materna El rancho Tejo. Bueno, en lo que dice este, pues que está muy bonito para acá, y este, pues todos los trabajos que hacen ustedes, como el, como tienen sembrado aquí las lechugas y todo esto, pues se ve muy bonito, es lo que dice, y que, pues lo que dice él, este, pues, todo, pues que sigan trabajando más, y que no se le olviden sus costumbres de la fiesta y todo esto, todo se le parece muy bonito, entonces eso es lo que dijo, y que, que siga, que sigamos adelante, eso es lo que dice. Pues claro, yo creo que este es un, es un gran intercambio, pero me gustó la frase, Mauricio, y por eso creo que este, no sé qué, qué, qué comentes, qué pienses, no es un cruce, es un encuentro de caminos, creo que la traducción que dio Rubén es, es interesante, porque un cruce tal vez es cruzarse y no volverse a ver nunca, y un encuentro significa que es el punto de partida de algo para muchas cosas que se pueden desarrollar en el futuro. Bueno, estamos igual, este, enterados por allí, que este, que ahora los mijes, los ayújados, se van a ir a Chihuahua, van a ir a conocer a la gente de Rarámuri en vivo y en directo, no a través de intermediarios, esa es una gran experiencia, ¿cuántos quisiéramos viajar? Probablemente hay muchas dificultades, y este, y le tenemos envidia de la buena, pero bueno, coméntanos, ¿qué piensas para finalizar? Pues, yo coincido, se le llama cruce de caminos, pero más bien es la interpretación de, de cada quien, y lo que dice Rubén, creo que es un concepto mucho más amplio que un cruce de caminos, y creo que también esto nos deja, cuando uno se topa con alguien que enriquece su vida en el sentido espiritual, ya no sigue siendo uno el mismo, sino hay un cambio profundo, y creo que lo que está sucediendo aquí, pues, el ver la experiencia de Bel bailando, tomando, riendo, subiendo el zempal, todo se enriquece mucho, el alma, el corazón, y yo también quisiera compartir que, a veces en México se habla mucho de, pues de la historia, ¿no?, de la gran cultura azteca, de la gran cultura maya, pero a veces se olvida que hay culturas vivas, no solo historiadores o antropólogos que se dedican a estudiar el pasado, y se nos olvida el presente, entonces, creo que es de la gran riqueza que tiene México como país, y como mexicanos, que somos todos, ¿no?, entonces, pues muy agradecido, yo no, no sé si es el momento, pero quisiera ver si hay oportunidad que don Max pueda decir algo, porque fue una persona fundamental en este proceso, su, pues, su sabiduría, su conocimiento, hizo sentirnos en casa, y es algo que respetamos mucho, y que agradecemos mucho, y, pues, si quiere compartir. Bueno, pues, y, 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 y, pues, y, y, pues, y, pues, y, pues, y, y, pues, y, pues, y, pues, y, y, pues, y, y, pues, y, pues, y, 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 pues igual, pues muchas gracias a la gente, a Don Guadalupe a Rubén, a Mauricio, igual pues la gente de Tlaue que está acompañando este grupo, mañana nos están comentando que ya mañana se regresan pero había que recordar esta frase hubo un cruce de caminos y en el cruce hubo un encuentro, creo que es lo que resume toda esta trayectoria, todo este viaje así que muchas gracias, agradecemos aquí a Rubén Gallardo, aquí a nuestro compañero Paco, pues igual a la radio escolar BK por esta grabación que hicimos y que seguramente lo tenemos que compartir con muchos hermanos y que la gente lo escuche y que la gente lo valore, puede ser una idea que se está creando, una idea que se está sembrando de igual a igual, compartimos lengua, cultura, comida varias cosas y nos damos cuenta que México es pluricultural que México es multicultural pero que podemos convivir armónicamente que aquí no hay arriba ni abajo que aquí ni tan lejos ni tan cerca y que de sur a norte y norte a sur podemos entendernos perfectamente y obviamente una muestra es Raramburis y Ayuk Hoy muchas gracias, en nuestras lenguas Dios comunica Radio Escolar BK es una emisora de radio del Centro de Formación y Producción Radiofónica del Bachillerato Integral Comunitario Ayuk Polivalente Transmitiendo en la frecuencia del 104.9 FM Con 25 watts de potencia desde la comunidad de Santa María Tlauidotepec Mije Oaxaca Música 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 Música